Queridos amigos, queremos desearles a nombre de Tu Guía Multimedia una feliz Navidad para ustedes y para toda su familia. Por supuesto que ustedes la pasen aquí con nosotros. Este mes les traeremos muchas sorpresas. Y lo más importante, desearles miles, miles de abrazos para todos ustedes. Un abrazo vale más que un regalo, por supuesto. Y desde aquí, desde Tu Guía, les deseamos todo lo mejor. Queremos que estén unidos, queremos que haya paz en los hogares bolivianos. Queremos que usted con su familia disfrute y tenga una feliz Navidad. Porque Tu Guía Multimedia le desea ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!